Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado te suscribiendo tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreras chicos Es solamente lo que tienen que hacer Ah espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos ¿No les ha pasado que están jugando a Minecraft Pocket Edition y se hace de noche y les molesta mucho? Pues en esta ocasión te voy a ayudar a mejorar Y pues en esta ocasión chicos les vendo traiendo un pequeño tutorial para que esto mejore Y para que tengan más brillo Que se mire es de noche en el juego pero se va a ver como el día O sea esta bastante genial Y pues para esto chicos solamente vamos a necesitar el Spile Explorer Un administrador de archivos X Ustedes pueden instalar lo que ustedes quieran Funciona con todos en este caso yo utilizo Spile Explorer y vamos a ocupar en si el Minecraft Y bueno chicos antes de todo les quiero comentar Si quieren que traigan más tutoriales así por favor apoyen el video con su like Y compartan este video con sus amigos Esto es lo que vamos a hacer en este momento Pues en Minecraft de PC es muy conocido como Gamma chicos Que básicamente muchos lo utilizan en los UHC y todo eso para que cuando estén jugando Pues si es de noche o están minando incluso Cuando te metas a las minas cuando hagamos este tutorial Pues no vamos a ocupar con el antorchas debido a que se va a ver como si fuera de día Dentro de las minas cuando ni siquiera haya iluminación Y la verdad es algo bastante genial Voy a enseñar en esta ocasión como si mira actualmente Vamos a lo que vamos a meternos justamente para acá abajo Para que miren la luminosidad de Minecraft cuando te metes Así que no ponen ninguna antorcha Ninguna fuente de iluminación Y bueno chicos vamos a bajar un poquito Para que vean más que todo como se va a mirar Y para que miren la diferencia O sea en esta ocasión chicos yo siempre juego con el brillo al máximo En esta ocasión están viendo el brillo al máximo Y oh fuck Me cayó en infinitima señal Vamos a poner esto por acá Y como les digo chicos Para simular de que estamos en una mina Voy a poner un bloque así Y así es como si estaría viviendo en una mina chicos En este caso tengo el brillo al máximo Como pueden ver Me voy a poner en brillo chicos Lo voy a poner al máximo Como podemos ver aquí tenemos el brillo al máximo Y la verdad se mira poco Ustedes miran más que yo Debido a que ustedes están viendo la pantalla en sí Pero yo tengo otros aspectos como el brillo Que es mi invitación y todo eso Y bueno pues vamos a hacer este pequeño tutorial Para que vean la diferencia Primero lo que vamos a hacer es cerrar el Minecraft Pro Edition Para que básicamente se cierre las configuraciones del Minecraft Y todo eso Y pues como les había comentado Vamos a ocupar un administrador de archivos En este caso voy a utilizar S-File Explorers A ver vamos a ver que nos cargue Y vamos a ver el S-File Explorers chicos Y bueno chicos Para hacer esto es muy sencillo Solamente pues nos vamos a lo que yo diciendo En ventanas A ver ok En ventanas Y le damos aquí en S-Card Ok vamos a ir aquí chicos En Mojan Y aquí nos vamos a ir a Minecraft P Y aquí lo que tenemos que hacer chicos Es entrar a opciones Ok Le vamos a dar en S-File Note Editor Y aquí le damos acá Y en editar Ok Y bueno chicos Aquí lo que tenemos que buscar Es pues la opción que dice F-F-X-Gama Como pueden ver aquí las selecciones chicos Y pues nada Como podemos ver aquí la F-X-Gama Y básicamente la tengo en 0.9 o algo así Y bueno chicos Lo que vamos a hacer es borrar esa numeración Y lo que vamos a poner chicos Nosotros es el número que ustedes deseen Pero que sea alto En esta ocasión chicos Yo voy a poner 300 No voy a poner 900 Ok 900 Y ya que lo hemos hecho chicos Solamente le damos atrás Le damos que si queremos guardar esas opciones Y bueno chicos Solamente nos metemos a Nos salimos de esto Y ya nos metemos al Minecraft Pogeticio Al tuitado Y pues mientras nos cargan Les quería comentar De que cuando ustedes muevan El tema del brillo Que lo vuelvan a mover Y lo vuelvan a restaurar Pues ok Baje el brillo Que lo vuelvan a subir Pues ya se va a quitar el Gama Así que lo que tienen que hacer Es hacer los mismos pasos Y si quieren tener Gama para siempre Solamente nos muevan el brillo Y ya Y bueno vamos a meternos en el mundo Y como pueden ver chicos Parece de 10 Y estoy adentro de aquí O sea como pueden ver La diferencia es bastante grande Y para chicos Vamos a salir al mundo normal Y es como si nos tomáramos Una poción de visión nocturna Lo cual que está bastante bien Y como decimos Ya está bastante padre Debido a que con esto No tienes que estar Gastando en poción nocturna O que quieres jugar Un UHC Pues básicamente No vas a ocupar Pues en si Instalarte nada Así que para chicos La verdad está bastante padre Espero que les guste Y algo que les quiero comentar chicos Es decir Que mientras menos Le pongas al Gama Se mira Pues más oscuro Así que ustedes pueden ponerle La cantidad que ustedes quieran Creo que eso afecta un poco En el movimiento del dispositivo Pero igual O sea ustedes pueden poner Pero pueden probar con diferentes números Como puede ser Puede ser Si en este caso Yo le puse mínimo Igual que antes Y como pueden ver Ahí están las arañas Y todo eso Porque ahorita es de noche Pero en realidad Nosotros lo estamos viendo Como si fuera día Incluso creo que De día Se mira aún Digo Creo que de noche Se mira aún más brilloso Que de día Lo cual estaba súper genial Y es súper cómodo Para jugar Por ejemplo Ya saben que de repente Jugamos unos juegos del hambre Que está de noche Y todo eso Y así ya no les va a molestar En cualquier servidor Obviamente esto no es trampa En si es para jugar a gusto Y pues la verdad Estaba súper genial Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video La verdad Muchísimas gracias por estar viendo Este increíble canal Y de todo Les quería comentar De que si es la primera vez Que ves este video Te recomiendo que te suscribas Para que no te pierdas Los próximos tutoriales También les quería comentar De que por favor Aguinen el video con su like Para yo traer más tutoriales Y pues yo también Estar feliz De que hice feliz A muchos de ustedes chicos Que la verdad Estaban batallando mucho Con el tema de Cuando se hace de noche Y batallan con Con la luz Y todo eso Y bueno chicos Muchísimas gracias con todo Y eso la verdad Está bastante genial Y así no vas a tener Que iluminar Ni siquiera tu casa O sea la verdad Está bastante padre Y bueno chicos Espero que disfruten Este increíble tutorial Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero